Pues sí, ahora vamos a estar de lujo. Va a venir nuestro presidente. Ahora ya ve que es máster de los clubes, ¿no? Me mandó un anuncio y está sacando un trabajo extra. Y eso es bueno porque de alguna manera si no te preparas, ¿qué creen? No lo haces. Así es que ya por allí ya hay algunas personas que ya pagaron su boleto el fin de semana de liderazgo. Está a punto de acabarse. Para los que no lo han pagado, para los que no quieren ir, ¿qué es la semana de liderazgo? Es una semana en la cual nosotros nos llevamos algo entendible de lo que es un liderazgo. ¿Me podrías decir? Órale, gracias. Un aplauso a la señora Antonia. Este, ¿qué se entiende por liderazgo? Directamente desde acá. Emprender en el negocio. Emprender en el negocio. Llevar un equipo a lograr metas. Eso. ¿Y usted, mi nuevecita? Pues que hay puros líderes y te enseñan cómo hacerlo. Eso. Híjole. La más nueva de todas, ¿eh? La vi por primera vez hace ocho días ahí en Jalpa, ¿verdad? Denle un aplauso. Ya está queriendo codear con los próximos equipos del presidente. Y es razonable que, por ejemplo, ahorita estaba yo comentándole con el de la tienda, fuimos en la mañana y les decía yo que a lo mejor todavía no entendemos la gran proeza de tener dos tiendas en Iztapalapa. Si ustedes siguen comprando en Modatelas, o siguen comprando, no está mal, pero no es nuestra compañía. Y acá está, ya se reflaron los waffles también, ¿verdad? Van a ser guafleras. Guafleras por parte de sus presidentes. Entonces, pues, es muy importante que vayas a comprar a tus tiendas. Y la recomendación, hay que tomar Naivor, ¿verdad? Hay que tomar Prolexa, para los que tengan problemas renales, ¿verdad? Entonces, es muy importante la asistencia a nuestras tiendas. Me decía un señor por ahí, mire, mire la risa, ¿cuánto compro yo? Lo esperamos en el STS del día, ¿cómo se llama? Del día 12 de abril y el día 16. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más importante es que tú compres en tu tienda. Por eso estamos haciendo esta propaganda, porque si nos quitan las tiendas, o volvemos otra vez a lo que es Modatelas, las Modatelas te tienen ahí como si no existieras. Y allá existes. Es como cuando tú llegas a otra organización, de repente te ven así como pálido, ¿no? Y este, ¿qué hace aquí? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Sí te atienden, te llevan, pero en esto de las promociones que hay ahorita, por ejemplo, los retos saludables, ¿a quién le interesa más que el reto saludable vaya adelante? A tu pasos, senador, ¿verdad? Claro. Imagínense. Que ya queremos ser mundos activos. ¿Por qué? Porque la compañía nos va a dar una serie de promociones este mes, este año, hasta marzo, para los mundos activos. Así que una de las metas va a ser mundo activo, mundo activo, mundo activo. En la mañana, a las 12 de la noche, mundo activo. A la 1 de la mañana, mundo activo. ¿Cuánto? 10.000 puntos de organización. Imagínense que ustedes tuvieran 7 personas que hacen 2.000 puntos. ¿Cuánto es? 14.000, ¿verdad? Ya casi rumbo al GET. Ya está ahí el GET. Asomándose. Pero tenemos que tener desarrollo personal. ¿Quién oyó el audio mañanero que les mandé? Ahí dice, el club de los mañaneros de las 5 a las 6. De las 5 a las 7. Y eso yo no lo inventé. Lo sacó por ahí un señor que nos pasa los mejores comentarios de los audios que él oye. Pero es muy importante tu cambio personal. Definitivamente. Porque si tú tienes un grupo, y ese grupo lo vas a tú a llevar por donde tú quieras, sin experiencia alguna, lo vas a llevar. ¿Se acuerdan la historia esa de que agarró el señor Jesús y a todos los malos los metió en un cochinero y ahí los hizo cochinos y luego los arrió al... ¿A dónde? Al abismo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa? No, ¿verdad? No fueron y van a la iglesia ustedes. No van. ¿Sí va a la iglesia, maguitos? ¿De vez en cuando Diosito le va a mandar de vez en cuando bendiciones? De vez en cuando, ¿no? Siempre. Y sobre todo ahorita que las calificaciones ya viene el cierre. Ya estamos en el cierre. ¿25 ahora? Nos faltan cinco y uno, seis. ¿Cuántos días trae este mes? Entonces nos faltan siete. Entonces, ¿qué es lo más importante de lo que hacemos nosotros? Muy importante, ¿eh? Saber hacer nuestros 2.500. Importantísimo. Desde que nos pusimos, calificamos nosotros a mayoristas, nunca hemos dejado de hacer nuestro trabajo y hacer el cierre de los 2.500 y más. ¿Por qué? Porque entendimos que era la base para poder crecer y en siete meses estábamos en equipo del GET. nos enfocamos no fue un enfoque para ver los clubes ni poner el club más hermoso fue un enfoque directo a trabajar pero como negro era un vaso batidor no teníamos licuadora aloe té y malteada y malteada de vainilla ahora ya va a traer sabor pero ahorita ya la malteada de vainilla es increíble pero todavía hay increíbles que hay personas que usan todavía leche de soya y eso nuestros clubes se balancean no tienen la debida consistencia nosotros hemos andado visitando clubes ahora ya lo están pintando de Chana de Juana unos de verde otros de rojo otros de azul otros de está bien eso es desorientación a la propia consumidor miren si yo iba a la cantina hasta aquí llegó Roberto hasta ahí llegó Roberto porque nosotros los humanos tenemos una visión ahorita ya vamos a tener el G5 ya viene el G5 anda peleando China por querernos invadir y poner el G5 a la China y anda queriendo Trump queriendo entrar también con el G5 estamos evadiendo nos están metiendo por un lado y por otro una consistencia de un teléfono nuevo que va a haber 5 el G5 y todos estos que están saliendo ahorita los van a abaratar y no los van a regalar porque no van a servir se acaban las monedas de dinero también ya no va a haber dinero va a haber puras tarjetas así que para ir a comprar un helado chica que saca su taquedazo entonces ya no va a haber dinero Banxico acaba de ofrecerle a López Obrador exactamente una renovación completa de dinero ya no va a haber dinero entonces porque los G5 van a venir a cumplir lo que hace las monedas imagínate un pobre que no tiene para meterle al banco va a andar seco o sea tenemos que salir adelante por eso es nuestra premura que toda nuestra organización ya que conocimos la gran oportunidad podemos podamos desarrollar rápidamente este negocio sin escalas ¿saben cómo se desarrolla un negocio sin escalas? no parando si tú paras nos dijo por ahí este ¿cómo se llama? porque vas a hacer un gran club no vas a hacerlo pero a la limón si tienes pum 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 pero estamos desorientando a la gente unos de negro otros de verde nos dieron permiso ya no de poner cortinas yo pienso poner un extra que hay en plaza satélite otro en plaza oriente como se puede pero la gente se va a desorientar necesitamos hacer los cambios más 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 lento ¿por qué? porque si los hacemos violentamente los cambios te van a bajar el volumen se lo dije a un compañero de de otra organización otra línea y me dijo ay señor Roberto usted ya ve monos con tranchete me acaba de hablar y me dice ¿me vienes a dar una plática? ¿por qué? porque acaban de bajar la mitad de su volumen organizacional eso es tremendo y no quiero que aquí nos pase no quiero que ustedes comiencen a hacer este bares que comiencen ustedes a querer en lugar de bajito subirlo hasta el techo y nomás sacar la cabeza no sé no sé qué quieras inventar pero el invento es duplicación duplicación si usted no hace duplicación así ponga usted mejor solamente que hay ganenas y sean de Guadalajara bonitas a lo mejor si va a estar lleno pero esto planten bien los pies piensen bien claro yo les digo no hay como el verde vida el verde sacate sacate de aquí otro color porque nuestro color es el verde pero si nosotros comenzamos a planificar un cambio así de la noche a la mañana vamos a tener bajas en nuestro crecimiento y no es predicción se los digo porque ya le pasó a otros compañeros y otra se metieron en las redes sociales y es cero puntos en las redes sociales y se cayó se fue al pico por ahí ¿a qué sabe Roberto de redes sociales? ¿no más? o digamos que que Maguito yo y Cecilia hiciéramos las redes sociales hijo de la madre a ver ¿qué haríamos? no, no, no eso es para estar en una situación con un conocimiento básico más más firme y con una decisión como lo hizo Jorge de la Concepción agarró a sus amigos paso a paso se fue extendiendo fue organizando a su equipo que está trabajando con él porque no crean que tampoco está solito en nada más él tiene un equipo trabajando yo ahorita si me armo de 6, 7 muchachas para comenzar a trabajar las redes sociales las pago y comienzo a trabajar yo voy a ganar y me voy a desatender de ustedes los que me dieron el empiezo entonces no quiero desatenderme yo lo sé no creo que no sé práctico busco a 7 a 10 buenas secretarias y comienzo a trabajar pero ya tengo el dinero pero mi organización no lo tiene y luego todavía desorientados no pues para dónde van a correr ahora pregúntenme dice ahí cómo le ha ido su mamá equipo de presidente varios mundos activos esto es lo que estamos haciendo nosotros una seriedad del negocio atraer a la gente sentarla alimentarla y luego darle el negocio paso a paso y así vamos a yo me quedé sorprendido de la señora Rosita ¿verdad Rosita? ¿cuántas tienen para el próximo reto? van a entrar otras dos esa es una parte muy importante que tiene uno al empezar un reto una emoción diferente porque ya las emociones ya se acabaron porque contacta 10 trae invitados no hayas que decirles mira vente al reto le acaban de dar a Carmen 5 mil pesotes van a decir las demás y yo también quería y luego el tercer lugar 3 mil y luego el segundo lugar 2 mil entonces pues la gente se pone contenta porque es una adicional a la buena salud y es un buen o sea una buena carnada para que la gente comience a bajar de peso ustedes vieron al jovencito que volvió a ganar ahora el segundo lugar con con mucha prestancia está ahí bajando y mira se le ve la pancita sol solvente wow entonces es muy importante pasele señorita no sé de dónde salió esa guapura entonces este es muy importante lo que estamos haciendo no se me aloquen no comiencen a querer hacer lo que los cómo se llama los fifí le están haciendo no lo empiecen a hacer porque no estamos preparados para eso allá por allá el presidente les dice los fifí a los que están en contra los que siempre están criticándole porque verá que cuando usted haga bien fíjese a quién porque van a estar siempre criticándote no sirve él nomás es para él yo voy a hacer lo que me da la gana no es muy delicado que tú cambies de un día para otro saques verde lo pongas oscura todo negro con una calavera en la puerta dice no ahí no voy a entrar o lo pintas de otro color y va a decir no ahí es funeraria si la gente es miedosa ya no sabe uno ni a dónde entrar yo no me ha caído mal el verde no me ha caído mal el verde si a ti te cayó mal el verde a mí no pregúntale a los evaluadores a ver si les cayó mal el verde mariguito le cayó mal el verde mi madre es como te identifica y te sensibiliza la gente y sobre todo que cuando estaban viendo exactamente los clubes que estamos poniendo es porque dicen ahí hay seriedad no están trabajando con leche de soya y están bien miren se paga con tiempo distancia para llegar al equipo del presidente si uno anda haciendo cosas diferentes y estoy muy influenciado por un señor ese chaparrito güeyito chaparrito que es el presidente y se me canso ganso imagínense que yo te les trajera aquí a López Obrador para que les aconsejaran que ese fue el senado este fue el gabinete y esos fueran los fifís un aplauso aquí a los fifís pero si si es muy el liderazgo de López Obrador es sensacional nos está destapando diario qué es la nación y cómo es la nación así nuestro producto el Balay nos llevó a Sinapur para ver qué es lo grande y Maguito allá al lado hasta me abrazó y dijo yo quiero sumarme para abajo me dio doble abrazo pero quédalo vivir en una etapa donde la economía es diferente cuando salíamos a entregar el cheque estaba por ahí un muchacho pagando pagó lo último y le hace ay le agarra su gordita yo creo que estuvieron unos días ahí en el hotel dice la hicimos mi amor y venimos a Sinapur al mejor hotel y luego a nosotros nos llevan a los mejores hoteles ah ahorita vamos estamos para reír a Escares ¿verdad? sí ¿verdad que sí? sí seis mayoristas le digo al señor Sabino ya no les diga mucho nomás dígale seis mayoristas doce mil puntos VIP vámonos ¿por qué? porque si vas es VIP estás en el VIP te estás codeando con gente de éxito si te vas hasta allá atrás a dormir pues allá te vas a dormir pregúntale los tabuladores que no calificaron todos los que van a ir allá a la cena los que calificaron yo creo que no van a pagar la cena tengo entendido y los que no calificaron que no calificaron pues a lo mejor la pagan y los aceptan por bendición de Dios ojalá no sigan empachados yo ¿están de acuerdo? entonces no hagan cambios en sus clubes a velocidad internacional porque se van a ir a pique yo he estado viendo las calificaciones de todos y vamos diez mil a quince mil puntos abajo y no crea que lo digo en falso y este chamaco llegó de doscientos que hace normalmente ahorita ya casi cerrando me dice estoy haciendo setenta mil porque los fifís se fueron a hablar por teléfono y no venden por eso cuando tengamos aquí una persona que quiera iniciar las redes tiene que empezar con trabajo con decisión como lo hizo Jorge de la Concepción primero clubes un club no representa que hagas cambios violentos está así si está fellito arréglalo lávalo si está más fellito más bonito pues lo vas arreglando lo vas arreglando hasta llegar al límite de VIP clubes VIP ¿cuánto hace un VIP? imagínense 15 licuadoras pero ustedes ponen un club brujo negro con tres licuadoras pues como no para decir y eso ahora que les picó ahora tienen funeraria tienen pulquería tienen y aparte no quieren quitar ni las cortinas aferrados ahora quieren las cortinas llego y quita las cortinas te sacude bueno vamos a ir a Katy no la trajes hija de mi vida bueno lo más se la vamos a dejar por entre ocho días como ya me lo llega David y créanlo fíjense ¿quién oyó aparte los siete chakras? a alguien sí lo oyó por ahí fíjense hoy me oí a un señor que tenía yo rato que no lo oía Omar Villalobos la mente de un triunfador ¿saben por qué me regreso otra vez? para entender lo que yo entendí cuando Omar Villalobos oí ese primer audio en esta temporada en esta sección del multinivel me quedé de verdad este luego se me arrima la gata se me pone se me echan las piernas y ya me caliento porque luego a veces ni la cobija me saco pero lo más importante que tu tu estado mental empieza a las cinco de la mañana a las cuatro de la mañana para cambiar radicalmente tus pensamientos me van trayendo por ahí las tareas las que no vienen bueno pues ya si vienen para la otra ya traen la tarea para hacerla de los señores este Remedios y Connie no la vamos a cambiar pero si los que ya la trajeron les vamos a dar otro audio entonces este ¿por qué? ¿por qué la compañía nos trata de llevar a cambios? ahorita ¿quién compró ya su boleto del fin de semana del Hidalgo? ¡Yo! ¿quién compró el boleto del fin de semana del Hidalgo? ¡Yo! eso y los demás se tienen que motivar tienen que salir corriendo ahorita o hablar por teléfono yo les doy permiso apárteme el boleto ¿sabe qué triste es uno de líder cuando va y usted no va? ¿sabe qué hace un líder cuando no va? esconderse debajo de las cobijas para fracasar eso es todo yo no me conformo con que vaya maguitos yo tengo que ir ¿por qué tiene que ir maguitos y yo no? así que ¿quién oyó los siete chácaras de de este audio? y ahora sí lo apunté porque dije voy a ahora sí lo voy a agarrar en la movida siempre ¿no? pero ¿quién lo oyó? ¿quién está en canal de las estrellas? y a otros se los mandé directamente a su canal muy importante fíjate cuando tú quieres hacer algo lo haces cuando tú no quieres hacer algo pues no lo haces estos siete chacas nos están diciendo de verdad ¿cómo vas tú a tener un cambio radical si tú con siete cositas los estás dándole a andar? igual cuando son las trece leyes está por ahí el tiburón ¿verdad? a ver pásamelo me encanta ese toda la mañana chon 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 quítatelo tonto Beto 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 vamos 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 ya levántate deja el chorro ponte un tapón en serio te levanta y me fui a hacer pagos y donde donde hay donde hay baño porque tienes que hacer los pagos porque tienes que pagar pagarle a la gente tienes que llega y empieza o sea los salones este los pagos también del producto y andas dices no puedo quedar acostado tengo que salir así es que cuando tú estás emocionado y todavía ya con ese entrenamiento mental porque estás en tu casa y estás entrenando estás poniéndole músculos a tu cerebro a tu mentalidad y es cuando estás poniéndole músculos a tu mentalidad automáticamente no tienes otra cosa más que ver el futuro de tu organización dale servicio para que crezca dale servicio para que tenga en la mano grandes cantidades de producto para que siga rumbo al presidente pero no va a ser óiganlo bien no es mágico que tú pongas un club negro y ese club negro vaya a vender todo lo que porque ya lo pusiste negro el negro es así como tenebroso yo cuando está todo oscuro ay Dios mío me van a dejar solito y allá en la casa de Coco yo prendo la luz de allá prendo la luz de allá prendo la luz de allá yo digo pasos y me asomo en serio yo no sé quién escogió el negro es verdad que no lo entiendo y como le digo estaba yo platicando con Mark Hughes y le digo oye Mark Hughes si tú estuvieras aquí ¿qué les dirías? que han perdido el enfoque le perdieron el enfoque por los demás y no se dejen perder el enfoque por los demás cuando ustedes les digan que no pueden ustedes y yo si puedo ¿ya está hijo? viene de ahí apaguen las luces levanten las manos ahora sí no se crean ese no lo vamos a faltar ese no lo grabe ese no lo grabe me voy a poner ahí que se oiga ¿sale? una, dos, tres grandes cosas grandes cosas miren la verdad tenemos un equipo grande porque hacemos cosas grandes por eso me preocupa que se desorienten que agarren el oriente pero con el amor de crecer cada día más que si vas a entrar al reto saludable sea con ese deseo de desbloquearte y llevar a la gente que tú puedas con el más grande deseo de ser el mejor y créanlo yo estaba oyendo este audio lo he oído ya tres, cuatro veces y me quedo wow ¿cuándo se me quedará en la cabezota? no, pues tengo que apuntarlo porque si no lo apuntas se te olvida segundo ya basta ya hoy debes decir tú basta ya segundo todos los días estoy desbloqueado ya voy a hacer las cosas pero basta ya hasta aquí terminó hoy voy a ser equipo del presidente voy a ser equipo del mundo activo voy a ser equipo del GED voy a ser equipo millonario voy a ser grande porque lo tengo y soy necesario para hacerlo yo me acuerdo cuando andaba yo aquí bajando en mi lebarón último modelo rojo digo verde me ha seguido el verde se subía la gente se sentaba arriba así de avioncita y este de donde salió así nosotros nos ve Erbalay si vieran ustedes que fineza cuántos jóvenes bonitos cuánta gente bien vestida cuánta cuántos Sherman cuántos presidentes cuántos iba apareciendo uno con la canasta ya vengo de México yo creo que no ¿verdad? aquí hay juventud están los señores grandes ¿cuáles son los señores grandes? los que hicieron una carrera licenciados abogados de todo hay Erbalay y cuando tú vas a esas partes donde se junta toda la gente pura belleza tú te quedas viendo ¿cómo me encontraría yo uno aunque sea de esos? ¿ves a jóvenes colombianos? venezolanos podrían decir ah ahorita Venezuela hay mucho problema no lo vamos a hacer y sin embargo andan ocupando lugares que nosotros estamos dejando y eso es muy importante el basta ya ya me cansé de estar aquí basta voy a hacer cosas diferentes ay mañana mismo ustedes cuando vengan van a encontrar este cerrado allá negro en la salentrada y si ya hizo algo don Beto así ya ya pintarraje esto miren que bonito se ve y luego más cuando se comienzan a rayar la espalda un corazón en el en el sobaco un corazón en el cuello imagínense lo bueno que aquí no hay ningún rayado ¿por qué? ¿por qué se marcan cosas en el cuerpo? y yo ya vi algunas algunas gentes importantes con las manos con guantes pintados así santísima Virgen de Guadalupe estos se van a volver locos porque ya cuando tienes dinero te quieres pintar hasta los bigotes y aunque no tengas dinero ahí por la calle donde yo vivo allí te pintan por un poquito si te mueres ya ni modo pero ellos te pican te van a poner aquí soy triunfador pues ya basta ya no me voy a pintar la cara ya no me voy a pintar los brazos yo ahora quería bailar como José Luis que le hace pues tiene unas patitas bien bolonditas y chiquitas a ver si puede bailar a los 70 años como yo pero todo es la juventud así es que usted ponga duro su cerebro dirija sus empresas hacia el éxito es una empresa que nos da de decir que usted puede decir basta y se va para arriba quien nos conoció aquí empezando maguitos maguitos y yo andábamos tocando las puertas metiéndonos por un lado y avientando los volantes y lo seguimos haciendo y eso no nos da vergüenza pero y si ya nomás quieres llegarte a los clubes y sentarte ya vine tráiganme gente que chulo te ves y créanlo el tercer chakra dice es ahora es ahora no es mañana y te aseguro que no va a ser mañana hay unos yo soy líder por dios yo les digo me da vergüenza venirles a dar una plática porque todavía mi organización no puede salir un mayorista con 10 10 mil de organización y cuando sale uno hoy les aplaudimos y limosina y y al ratito ya están a la mitad de 10 mil puntos imagínense que yo hubiera llegado al presidente y luego ya al ratito ando en millonario y luego al ratito en millonario y luego al ratito ya no vino ya se decepcionó ya se acabó porque dejamos de crecer dejamos de hacer las cosas no crea que ir hasta allá hasta sin apures para la gente así nomás corrientita no 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 es para la gente que tiene ganas de viajar cuando yo saqué el boleto para ir allá dice la señora gracias aguantaré si tú no aguantas yo sí porque mucha gente le da miedo 16 horas volando ya da miedo si de allá que ir a tu casa se les hace lejos de allá de las de aquí no quieren ir a Jico porque está lejos y las de Jico no quieren venir acá porque está lejos en serio imagínate que te dicen es ahora cuando usted va a ir a Sinapur wow le digo a le digo a Edgar mira pega allí las vacaciones en Escaret para estarlas viendo para estarlas viendo yo todos los días ando pensando en Escaret 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 y lo más importante cuando tú dices es ahora pues es ahora es mi proyecto es mi proyecto tener los mejores clubes más no los peores clubes los peores clubes están desorientando a la gente pueden poner por ahí una tacita negra de café o no sé qué andan pintando hasta plátanos dije ahora plátanos bueno pues pinten una manzana el señor Jim Rohn decía cómase una manzana diario me la voy a comer a ver qué pasa y cómase una manzana diario y me la como diario y luego me dijo César pues yo me como dos pues cómase cuatro a ver qué pasa cuando menos a ver si así mete mayoristas 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 quiero mayoristas es ahora voy a meter mayoristas es mi proyecto no es de nadie más nadie me tiene que decir Beto usted va a hacer esto no nadie nadie ni usted tiene obligación de nada porque somos independientes tenemos derechos sí en la mañana el señor ese que está ahí en la presidencia que es un señorón les dijo a unos porque ayer fue a un centro de béisbol y le chiflaron dice nomás me chiflaron los los como los jifis los ¿cómo se llama? los fifís ¿cómo? los fifís y eso es hay gente que quiere que México siga haciendo proyectos de carnada para que nosotros sigamos poniendo que se dobló el sueldo mínimo ¿sí o no? ¿cuándo se había visto eso? nos roban las los de petróleo allá nos están robando el balay ven y nos entrega un negocio en nuestras manos siémbralo hazlo crecer ¿sí o no? yo lo agarré en serio no sé ustedes yo dije es ahora basta ya de estar trabajando como tortillero basta lo voy a hacer ahora miren que allí en mi casa tengo 10 años siempre hay un montoncito de buenos cantores que cantan todas las noches y se chupan en serio fui a ver la casa de donde estaba la señora Gracia donde la conocí la misma vecindad la misma todo ahora ya hasta los pañales afuera en la calle así en el en el camino son diferencias y no crecen ahí están hace cuarenta y tantos años ahí la conocí y siguen igualito igualito ¿cómo está tu casa? está igualita igualita el calzón entrando colgando la estufa llena de tierra ¿cómo está tu casa? está está bonita es ahora basta ya y fíjense cuando tú tienes un proyecto grande nadie te lo va a quitar mira fíjate fíjate este este tercer proyecto este tercer proyecto es ahora fíjese sensacional sonríe y escucha ha llegado sonriente hola ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? no llegan a los clubes pase siéntese ¿qué quiere? ¿qué quiere? o llegando llegando ¿qué les sirvo? sí desde acá sí desde allí ya perdiste yo fui a comer por ahí en un restaurante oiga tráigame las cucharas no me trajo cuchara oiga tráigame la servilleta oiga tráigame el salero oiga buen servicio ¿verdad que no? así nosotros ¿qué quiere? ¿qué le vamos a servir? pero si das tres pasos uno dos tres y le dices hola buenos días ¿cómo está? estoy encantado siente si le hace la silla así va a decir ¡guau! acabo de encontrar el lugar ideal para venir diario y aunque hagas toda la malteada más fea que tus patas allí van a estar en serio porque así somos yo a veces hay comidas que no me gustan pero nomás porque la chamaca me cerró el ojo y me dijo paz y siéntese está bien ¿en qué le puedo servir más? ¿qué le puedo servir más? nosotros tenemos mucho que servirles tenemos naivor tenemos crepas tenemos ahora ya pizzas es lo que va a venir ahorita nuestro presidente también a darnos una cátedra de las tomas que tenemos y créanlo para mí es emocionante que nuestro presidente esté aquí porque diría papá papá estás tan fuerte que ni siquiera quiero perder por allá déjame hacer mi anchurita pero sin embargo ahorita viene viene de dos lugares y viene para acá es importante no crea que se cansa viene porque somos importantes para él y para mí también y que mire casi yo aquí no manejamos mucha gente de otros lados todos ustedes desde el primero hasta el último todos son míos extranjeros no hay ¿saben dónde les aprieto a los extranjeros? en los boletos los boletos a ver llévese diez boletos ay no deme dos llévese treinta ay no deme uno llévese cuarenta ay no pero usted va a tener los resultados que va a tener don Beto si usted quiere a mí me dice David papá te falta lana ah pero es que no me ha pagado me falta lana pero es que mañana me falta lana él no acepta que yo le diga que no me ha pagado fulano me pagas me pagas es mi proyecto no es el de él ustedes creían que era muy bueno conmigo ¿no? cáele papá me da los me da los enseres todo lo que estamos utilizando ahorita en el reto cáele papá ¿y saben por qué? porque sabe que hay un proyecto bueno aquí y él tiene el proyecto fue a investigar paso por paso y dijo basta quiero que mi organización sea la número uno por eso él se fue a investigar y yo le sigo la corriente porque la gente quiere ¿no? ¿o no quieren? claro y créanlo como dice por ahí fíjate ya estamos en el cuarto en el cuarto chakra ya me lo llega David entonces este estamos pensando que las críticas son muy buenas pero a veces nos hacen daño cuando no están dirigidas a una vida mejor ¿están de acuerdo? que muchas veces ay es que no me gusta esto ay es que esa me cae gordo no me has de verla hasta me duele la barriga es que no has desarrollado nada que vas y vienes no eres constante en tu organización vienes cuando te calienta el sol que no tienes esa agenda puesta para que tu enfoque no vaya de lado así ¿han visto ustedes que hay hay gente que se pone un foquito aquí ¿verdad? para ir viendo por dónde va últimamente el popo ha estado enojado y saben que proveen de que si el popo le hace así pum se va a México Cuernavaca y Puebla así que cada vez que el popo se enoje de ustedes sin que se digan no popo no despiertas a la mujer dormida déjala en paz en serio tenemos un alto peligro ¿por qué ahorita no aprovechamos que estamos en una calma con el popo con nosotros mismos tengamos calma nosotros tengamos ese ese esa 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 verdad de nuestra vista que dice ahí un negocio sin límites y no te pongas a experimentar que otra cosa que duplicarte cuando estés en equipo del get millonario mayorista inclusive presidente estamos en niveles bajos de decir con lo que tengo voy para adelante con lo que tengo con lo que estoy haciendo y yo quisiera ser como López Obrador porque le preguntan cada cosa y yo dije ahorita va a enojarse y va a nomás le hace muchachos ¿por qué antes no criticaban? ¿por qué antes se olvidaron de lo que estaban haciendo los demás? esos los fifís en serio cuando ya tienes un pequeño saltito llegas a get y comienzas a hacerte fifí a comenzar a pelearte con tu gente ya tu gente no te quiere ver ¿por qué no te quiere ver? porque haz tu tarea oye tu audio háblale a la gente llega temprano a tu universidad trae nuevos procuras oírte vamos a renovar para entre ocho días la mente de un triunfador con el señor este Villalobos es material que hicimos miles y miles de audios lo deben de tener en su casa o deben de se los vamos a mandar por whatsapp ya todo es moderno pero es moderno para los que quieren para los que no quieren no lo oyen es que no me bajó pues mija vaya a ver al doctor ¿qué pasó? le digo pues como que no te bajó yo me iba a ver la entrega de bonos con don Marquitos desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y no me quitaba de ahí en lo que se veían se vestían y todo eso yo estaba esperando la hora de la entrega de los bonos y ahora que estaba yo allá sentado así con un ojo y yéndome para un lado y para otro ya nomás faltaba la señora Raquel cuarto lugar y luego venía nada menos que este ¿quién será? el tercero pues León Weisben uy ya lo pasaron al tercero ¿y quién será el segundo? ¿quién será el segundo? todos nos decíamos ¿quién será el segundo? ¿será Roberto? no, ese no es y fue saliendo por ahí un italiano que ni siquiera había pintado en los anteriores eventos en los top anteriores se puso a trabajar con su organización nos dio cátedra de hacer equipo y de juntar a su gente y decirle por este camino nos vamos a ir ya vieron que Moisés cuando agarró toda su gente se la llevó y le dijo vamos a la tierra prometida y algunos desobedientes comenzaron a sacar dioses San Roberto lo traían bailando para ahí para acá por todos lados yo casi casi me imagino la historia de Moisés como la historia de nuestros que ya llegan a ya se sienten la mamá de Tarzán ya háganse un lado porque vengo ancho así estaba yo pregúntenle a Maguito de Maguito se me subió como la cátedra ya llegué a lo bueno pero cuando comencé a ver lo bueno hacer 3000 puntos de volumen no es bueno súbete a los 5 y súbete a los 6 y súbete a los 7 y súbete a los 8 o súbete hasta donde puedas y que creen comenzó a subir todo si usted sube su trabajo si usted sube su enseñanza si usted se prepara para recibir a la gente vámonos pero si usted no se sabe poner una corbata no se sabe vestir no sabe usted para ir a los eventos por ejemplo luego los veo en los eventos y se ponen las garritas más viejas hay garritas nuevas aquí en el del mon camisitas blancas y créanlo yo lo entiendo para los que somos éramos taxistas tortilleros lavanderos y todo lo que termina en eros entonces ¿qué quiere decir? de eso ¿cómo cómo vamos a hacer? la quinta no me van a hackear lo que yo traigo no me van a copiar lo que yo estoy haciendo no yo lo voy a hacer lo voy a hacer por el bien de mi organización por el bien que siga creciendo mi organización ¿qué dicen? ¿qué es eso de hackear? yo también ¿qué es eso de hackear? pues te roban algo hombre te hackean y ustedes están hackeando a los malos a los jifí a los que tienen clubes negros ahora también en alguna le hace jugar ya se fue Katy ¿qué pasó? también a Katy Nancy papá quiero clubes negros como ella trabaja a los 24 por 24 dije no se lo pongo negro pero no me gusta no me opongo pero no me gusta podía empezar con un problema familiar ahí luego dile a don este que te la pinte negro ah no ese ya no lo quiero quiero uno nuevo y negro está bien tú trabajas todos los días y eso es porque ni en tu propia familia te van a escuchar lo que tú quieres pero adviérteselos que cuando se enoje el volcán nos van a mandar lava caliente igual cuando se enoje la vida contigo tú vas a decir es que yo tenía un cheque de 200 mil de 300 mil bueno mira yo tenía por ahí un distribuidor que me decía todas las veces mira cuñado te voy a pasar mira cuñado te voy a pasar ustedes creen que no estaba yo contento que si maguito me dijera cada vez te voy a pasar ya la hice pues para que me derrimo a ella mejor me voy mil metros a otro lado y córrele para que no te alcance yo nunca le diría a un distribuidor no me alcances digo como no alcánzame y es muy importante que salga un valiente por ahí que te diga doña Julia dice lo voy a alcanzar don Beto sabes que en el negocio de Herbalay nos dan el permiso de lograr más metas imagínense el patrocinador de señor de la concepción está feliz ese es mi ese es mi conchito ay 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 yo quisiera tener uno igualito me conformo con maguitos y con toñitos ya que pero créanlo le voy a decir una cosa otros ni otros ni a gallos pintan porque para llevar una persona a más de seis mil y a más de ocho mil no es fácil el trabajo que están haciendo en aquella oficina la hicimos aquí también se salieron inmaduros pero bueno cada quien va a su destino ¿por qué? ¿por qué? porque te llevo en mi mente te llevo en mi corazón y en mi bolsa sus regalías pregúntame cómo llegó el bono perdón entonces ¿qué tienes que hacer? cosas que los demás no quieren hacer así que si alguien te lo va a hackear no te preocupes ya lo entendí yo entiendo fíjense si tú eres una persona que no sabe decir a hoy el ahora y no me importa que me critiquen no te va a pasar nada ¿saben qué pasa realmente cuando no se crece? ¿conocen la palabra M? ¿conocen la palabra I? ¿conocen la palabra E? ¿conocen la palabra D? ¿conocen la palabra O? ¿qué es? miedo ¿qué es? ¿qué es? miedo eso es miedo no hay otra cosa yo me acuerdo cuando hay las niñas de 14 años yo me las ponía enfrente ay tan re guapa hasta que me animé y le dije a la Nati Nati yo quiero contigo y le decía yo también le juro que ni un beso le di se me fue se me fue viva ¿y saben por qué? porque no teníamos espejo si yo había visto a mi mamá y a mi papá dandose de besos pues yo dije pues también hay que darles besos yo a mi papá lo vi una vez dos veces tres veces y le mandaba 150 pesos a mi mamá cada mes son de esas que se iban a trabajar en otro lado y dice mi mamá en chinga loca trabajando de esos muchos hay muchos allá en mi pueblo ahorita vengo voy a trabajar ellos viviendo como reyes por allá en otro lado nosotros chingándole allá bonito zapatos no teníamos y yo era milagroso yo agarraba una una navajita y los rompía y dije mi mamá cómo no nomás le voy a cortar la punta y los sigues usando mi mamá era pintada y yo también ¿quién tuvo guaraches? al señor un aplauso a los guaraches ahora usted se va a las haciendas sales llorando de ahí tú si eres de los de ayer sales llorando porque ves pantaloncitos pantalones tantas cosas baratas a 10 pesos a 15 pesos a 12 pesos a 13 y todavía algunos me dicen oye don Roberto y si funciona el balay ¿sabe cuándo no funciona? cuando tú no funcionas para que haya pasión tiene que haber dos cosas que te guste lo que estás haciendo y si te gusta lo que estás haciendo pobre felicidades yo la mera la verdad que no en serio yo no me gustaría estar ahorita con 9 mil o 7 mil puntos de organización me tendría que tirar de cabeza al suelo de vergüenza y me da mucha vergüenza yo se lo digo a la gente cuando voy a los a los eventos que me invitan yo les vengo a dar ¿cómo no hacer mayoristas? pues que los míos no quieren hacer mayoristas no quieren llevar gente a ahora estoy esperanzado que ustedes lleven retadores ¿están de acuerdo? ni me les cruzo para allá para que no me culpen a mí porque luego buscan al más al más bondadoso para culpar ¿sí o no? ¿se te pasa más cerquita? este este me tiró no me dejó ese no me no me apoyó yo ¿qué te pasa? el que te debes de apoyar eres tú mismo tú debes de ponerle ahí el dedo a donde dice arranque ahora ya basta lo puedo hacer voy directo al triunfo nada me va a vencer ¿qué hacen los futbolistas de fútbol americano le ponen uno arriba y ahora le vengase vamos a recorrer toda el área nos vamos a ir derecho y se quedan viendo dicen wow increíble en serio pero necesito ponerles un gafete acá ponerlos a hacer lagartijas y ponerme yo arriba de usted y vámonos vamos a llegar al presidente pero no se dejan resulta que usted ya está inventando el hilo negro cuando ya el hilo negro ya está hecho en serio en serio y el hilo negro ya está hecho en el balay ya todo lo tienen hecho ¿vieron? ya quien tiene su ¿cómo se llama? su today de este mes ya llegó lo están dando ahorita en la Antonio ya le llegó ¿vende? no, no en la tienda lo están dando dije está muy bueno ese pero yo compraba quinientos quinientos today cada vez que llegaban ¿y saben qué hacía? lo llevaba club por club club por club club por club así llegué a equipo del presidente club por club llevando a la gente órale y me decían ¿para qué le das a la gente? esa gente ni siquiera está inscrita pero corren la voz así como les digo de los clubes que corren la voz dicen ¿qué habrá ahora? ¿qué está haciendo el balay? ¿por qué habrá ya están haciendo noche de brujas o qué? ¿cómo se llama? el chavo de la vecindad morados cafés verdes un aplauso a nuestra presidenta